Música Chabalito, chaparro Millo, que no está asegurado, chaparro Y metiéndose debajo del paso Y apuntándose los dos chanes Y con él se bien los imagines Música Esta la voy a levantar, por todo que no está Y por todo está buena gente le posee la galería que adentro Y la quiero, no quiero como ella Que la proteja en las colleras Música 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 Música